Janet Guerrero, lusuríaca alcaldesa del Cantón, participó de la clapsura de cursos vacacionales desarrollados por la Coordinación de Cultura, Turismo y Deporte del GAT Municipal de Catamayo. El pasado sábado 29 de agosto, a partir de las 10 horas en el Coliseo de Deportes de Catamayo, ante la presencia de niños, padres de familia, instructores, concejales, se llevó a efecto la clapsura de cursos vacacionales que facilitó la Alcaldía de Catamayo. Durante las vacaciones, los niños y jóvenes del Cantón participaron de diferentes talleres como pintura, educación musical en piano y guitarra y baile moderno. La primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero, lusuríaca, en la clapsura del evento manifestó que el GAT Municipal de Catamayo viene efectuando diferentes actividades encaminadas a la formación integral de niños y jóvenes. Realizando actividades especialmente para los niños, actividades como estos talleres vacacionales que permiten que durante este tiempo de descanso que tienen sus hijos puedan realizar estas actividades que les permite ir mejorando y sobre todo nos da la facultad a las autoridades, a ustedes como padres de familia, de ver cómo sus niños tienen tantos talentos. He observado pues con mucha alegría en realidad las verdaderas obras de arte, lo que podemos ver en esta mañana y tarde. Sus niños, los niños catamayenses pues tienen ese don y qué mejor pues que a través de esta administración podamos seguir impulsando, motivando para que se puedan observar estas destrezas. Esta administración también no solamente preocupada, como decía, en la parte humana, sino también en los diferentes actividades en el progreso de nuestro cantón. Los padres de familia que asistieron a este evento expresan su agradecimiento por la iniciativa de estos cursos vacacionales. Rosa Macas anhela que todos los años se siga impulsando estos talleres vacacionales. Para mí es una alegría poder saber que podemos contar con el GAT Municipal con estos cursos vacacionales porque antes cuando mi hija estaba más pequeña, por ejemplo, no sabía dónde ponerla porque ella tiene algunos talentos, ¿no? Aparte del baile también le gusta la danza y la pintura. Entonces, pero ahora dando gracias a Dios, la oportunidad que nos da nuestra querida alcaldesa nos ayuda a que nuestros hijos también exploren y exploten todos sus talentos que tiene. Pues yo les felicito y esperemos de que todos los años se hagan estos cursos vacacionales porque eso ayuda a que los niños también descubran sus talentos desde que son pequeños. Franklin Cueva manifiesta que los niños han aprovechado de buena manera estas vacaciones. Yo lo he visto como una buena iniciativa que ha tenido el GAT Municipal de Catamayo porque en este tiempo de vacaciones que tienen los niños, ellos han aprovechado de una manera muy productiva en actividades que les permiten a ellos ir desarrollándolas, como es la pintura, la música y el baile. Bien provechoso para ellos. Alonso Cuesta felicita la gestión municipal y augura éxitos. No, está muy bueno, muy bien esto que lleva al de menos el municipio, ya que los niños en vacaciones, algunos comienzan, decimos aburrirse en las casas, con esto tienen muchas opciones. Ya está muy bueno, felicita a la gestión municipal y que sigan adelante con estos cursos. Para finalizar se realizó la demostración de los conocimientos adquiridos y la entrega de certificados de asistencia. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web